A mano derecha, on your right, on your right, gira a la derecha, take a right, take a right. A mano izquierda, on your left, on your left, and, ok, sales de la estación de autobuses, you leave the bus station, you leave the bus station. Estás en la estación de autobuses, you are at the bus station, you are at the bus station. Gira a la derecha y sigue al río, turn right and follow the river, turn right and follow the river. Cuando llegas al segundo puente, gira a la derecha. When you get to the second bridge, turn right. When you get to the second bridge, turn right. Miracruz es una calle principal y sigues la dirección de tráfico. Miracruz es una calle principal y sigues la dirección de tráfico. Miracruz es una calle principal y sigues la dirección de tráfico. Pasas dos semanas. Pasas dos semanas. Go to blocks. Go to blocks. Estás en el hotel. You are at the hotel. You are at the hotel. You are at the hotel. So you work on. Quero be.